¿Qué te mandaron? ¿Qué te dijeron? Capo, ¿qué te dijeron? ¿Qué te mandaron? Oye, seguimos a este volumen 7. Esto lo hace Kofi el cafetero. Cuando no estás aquí. Enamorarme de ti sin imaginarme fue conocerte, besarte, de repente, disculpí. Un impulso me llevó. Daniel Govero, en Venezuela, para todos los que creen en el amor. Dedícala, 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 dedícala. Yo creo en este amor. Oye, Juan Carlito, saluda a Marparito Calimán, la gente que está en Nueva York. Cuando no estás aquí. Amor, 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 que me hace volar. Quiere mozán, dedí, 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 cala, cala, dedícala. Cuando no estás aquí, cuando no estás aquí, cuando no estás aquí, cuando no estás aquí. La gente de Los Cerros, hoy es Harold Llerena y las princesitas. Ser, 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 ser. Mira, pasa el tiempo y sigo enamorado, por todas las cosas que te he criticado. Te pido perdón. Caso cerrado, tú la que me amas, tú la que amas, tú la que tengo, tú solo tú, tú, tú la que me vuelves loco. No digas nada que yo creí que sea amor. Oye, Richard, saluda a Maltay, Robin Kuhl, Mieke y Fermín. Súbele, súbele, Michael, licencia, licencia. Amor, 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 que me hace volar, amor, amor, que me hace sufrir cuando no estás aquí, cuando no estás aquí. Con el hijo de las calles, cuando no estás aquí. Oye, Jonathan Ortega y las hermanas Quijano, de que la esperamos la pegando, güey. Yo pude ver que algo bueno vino a mí en un beso, te quiero por eso. Y hoy te confieso que nunca eres Julio Ríos y Bayron. Y hoy te confieso que nunca eres Julio Ríos y Bayron. La gente del Milagro, Chicho Pasa Pasa, letra loca. Y la gente del Pasa Pasa Junior, pega, 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 pega. Pasa Pasa son system. Oye, Andy Ramos, Larry Salsa, Kevin Bebe. Ya tú sabes cómo es, cómo es, cómo es, cómo es. Hey, hey, cuando, cuando, cuando no estás aquí. Me patina el coco. B&B.